Listo, empezamos entonces, vamos a tirar deseos porcino, ahora mismo estoy con el 50-50 y vamos a ver qué pasa Entonces, vamos con 10 deseos Así con muchísima fe Pero vamos a ponerle una canción un poco más movida, creo A ver esta O esta, esta va a ser Un rock Así está bien Bien, empezamos entonces 10 deseos Vamos Bueno, todavía Una Candice estaría bien Último acorde Parece que eso va a ser, nada más Sí, último acorde Vamos por 10 más Todavía se resiste Vamos a ver qué pico es Bien, Candice Empezamos bien Justo quiero probarla A ver qué tal está Se vienen 10 más ¿Están nerviosos? ¿Nerviosas? Justo dijiste eso en el chat Tranquila Tranquila Confía, Panda Confía Vamos Y es más Y ahí está Legendario Es el momento De la verdad Un asayo Un asayo Y Si no Facilito ¿Ves? Tenías que confiar Por ahí me dieron un asayo De regalo Salió Si no Bueno, gente Se acabó el directo Muchas gracias Arma para más placer Dice Panda26 Bueno, varios han votado por el arma Si hago ASMR No O sea, propiamente ASMR No Pero ¿No has visto mis guías en YouTube? Que es hermoso Yo? Gracias Gracias Panda Sí, sé que soy hermoso No te preocupes Ya voy a hacer directos con cámara Para que me sigas diciendo Y se acabó la encuesta Y por mucho Ganó este El arma, ¿no? Cuando digo Chao Así Ya Sale el arma Entonces Diez deseos Memoria de sacrificios Bueno, ese sí No lo necesito realmente Por ahí Justo eso iba a decir Por ahí me tocará un personaje Me salió No Esto sí me conviene De hecho Un deseo más Bueno Diez deseos más Veinte deseos Y todavía nada ¿Otra vez memorias? ¿Qué más hay de bueno? Aparte De memorias Este es nuevo, ¿no? Es un mandoble De maestría elemental Nada más creo Tamales No estés nervioso Tamales Tranquilo Tranquilo Diez deseos más Entonces Y ya son Treinta Hay un legendario ¿Será? De a pocos De a pocos De a pocos Va a ser el último Va a ser el último Me salió El Ejía delfín Me salió El Ejía delfín Se cumple La teoría De que mejor elige El que no quieres Pero bueno Igual sirve, ¿no? El Ejía delfín El Ejía delfín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.